Buruma to Son Goku o Bulma y Son Goku es el primer episodio del legendario anime basado en el aún más legendario manga de Akira Toriyama. El mismo adapta el primer capítulo del manga y aprovecha el medio audiovisual para añadir y acentuar el humor caricaturesco con escenas que son directamente sacadas de los Looney Tunes. Mismas que van perfecto con el tono de la historia, ya que hay que recordar que Toriyama antes de ser conocido por sus paneles de pelea era un mangaka cómico. Nunca había visto Dragon Ball. En Puerto Rico Chevy comenzó con Dragon Ball Z y a pesar que a lo largo de mi vida sí he visto muchísimos videos y hasta episodios completos del anime, nunca me había sentado a ver la serie original de principio a fin. Probablemente cuando publique este video ya haya terminado de ver la primera saga, pero quiero saber cuántos de ustedes han visto Dragon Ball y cuántos no. Si lo hiciste, déjame saber qué piensas de la serie y si no lo has hecho, espero que tras ver este video te motives a verla, ya que amé el primer episodio. La presentación es perfecta, desde la icónica apertura hasta la narración y el arte blanco y negro al comienzo que hace que se sienta la influencia de Journey to the West. Una de las grandes inspiraciones de Toriyama para la creación de Son Goku, quien es claramente un homenaje al rey mono Son Wukong. La animación brinda una dinámica a la narrativa sin perder la atención al detalle, pero sobre todo el tono humorístico e inocente de la historia. Y la dirección de Minoru Okazaki eleva esto, al tomar excelentes decisiones como mostrar a Pilaf y compañía desde el primer episodio, cosa que no pasa en el manga hasta el capítulo 18. La transición que introduce el villano la hacen al momento de explicar qué son las Dragon Balls. Hay detalles como cuando Goku rompe el tronco en pedazos que no son iguales, ya que en el manga lo vemos recogiendo los pedazos dejados por doquier, pero en el anime caen en una pila perfecta, lo cual hace sentido ya que esto es una referencia al humor visual de las caricaturas. Por otra parte, hay detalles que son directamente sacados de los paneles dibujados por Toriyama. Ellos no tienen por qué añadir esta estrella, pero lo hicieron, así que le aplaudo el esfuerzo de ser lo más fiel posible al manga. Por alguna razón esta escena me recuerda a la portada de Nevermind de Nirvana. Donde sí podría quitarle puntos al episodio es en la continuidad de la esfera de 4 estrellas. Parece que diferentes animadores trabajaron esta secuencia sin coordinarse, y la posición de las estrellas cambia constantemente. Ver la referencia animada a Superman y a la portada de Action Comics número 1 sacó una sonrisa y en general todas las escenas de Goku lo hicieron, y esto es en gran parte por la icónica voz de Masoko Nozawa, quien en un futuro interpretaría al joven Gohan y posteriormente a Goten en Dragon Ball Z. Pero a quien también reconozco por interpretar, a Kitaro en la primera serie animada de horror, GGG no Kitaro. Digo, no es horrorful, sino estéticamente de horror. Sabía que Bulma le disparaba a Goku, pero no recordaba que literalmente lo trató de matar. Tampoco sabía que el personaje fuera uno tan malicioso, siempre planeando a espaldas de Goku. Y esto es aún más interesante al saber la influencia positiva que el joven Saiyajin tendrá en ella. Además, cuando Bulma le dice su nombre y Goku se empieza a reír, me dio risa, porque sé que Toriyama ama hacer bromas con los nombres. El final falso del episodio me sacó otra sonrisa y le brindó dinámica a la narrativa. Además, aquí es la introducción del Power Pole, o Báculo Sagrado, o Bastón Mágico, que también es otra referencia directa a Journey to the West. Este excelente primer episodio nos muestra todo lo que debemos saber sobre esta primera aventura de Goku. Nos enseña su inocencia y su fuerza, así como sus futuros aliados y enemigos. Nos muestra la tecnología y animales de este mundo. Establece la meta de encontrar las legendarias Dragon Balls, y hace todo esto elevando la esencia del manga. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar una A. Pero, esta es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.